La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas afectaría la autonomía municipal. Ese punto es uno de los principales por el cual el Ayuntamiento de Pérez Celedón mostró el rechazo a este plan tras una moción que tuvo ocho votos a favor y uno en contra. Esta conclusión llegó tras el análisis del departamento legal. En este caso es un criterio de rechazo debido a los razonamientos jurídicos que se han manifestado por nuestra asesoría legal, tanto de la Administración como del Consejo Municipal y atendiendo la solicitud que se hiciera por parte de la Asamblea Legislativa de que como municipio nos referiéramos a dicho plan fiscal y la eventual afectación que pudiese tener. Los regidores de Liberación Nacional mostraron su complacencia por el rechazo al plan fiscal y agradecieron el trabajo de los abogados en torno a esta situación. Que les correspondió hacer esta respuesta legal y dar este criterio a la consulta del proyecto 20.500 realmente en un corto tiempo todavía se nos metió ahí un feriado y era un día menos y leído, analizado, pienso que está muy bien argumentado y yo quiero reconocer el trabajo que hicieron. Me siento muy complacido con este dictamen, esta moción que se trae de acá porque nuestra municipalidad está diciendo no al plan de fortalecimiento económico. Hay varios aspectos que vienen a perjudicar la autonomía municipal y eso es lo que nos corresponde a nosotros dictaminar hoy lo que es la autonomía municipal. Entonces nosotros ahí estamos vetando esa parte de este plan de fortalecimiento fiscal. Estamos conscientes que estamos en un problema económico bastante grave y eso para algunos sectores del país no es importante. No sé qué va a pasar con este proyecto. Sí creo que Costa Rica está obligada de un cambio económico. El alcalde generaleño explicó algunos de los puntos analizados y que inclinaron la balanza para mostrar el rechazo a este plan. De este plan fiscal que afecta la autonomía municipal hay una serie de puntos, prácticamente tres, cuatro puntos los más sensibles. El tema de la regla fiscal que nos afecta. El tema, don Johan, que vemos más sensible es eventualmente el hecho de que el Estado tenga potestades para valorar el tema de las transferencias 81-14 que para nosotros, don Johan, es sumamente sensible y en donde ante la imposibilidad de capacidad del Estado de transferirnos esos recursos pues nos estarían mermando esos recursos. Hay un tema de escala salarial importante también, don Johan, y yo sé que en eso puedo llegar a ser, a formar juez y parte del tema y por eso es que como municipalidad en estos temas no nos hemos referido porque yo sé que más bien en su momento don Johan podrá hacer argumento de algunas otras partes de decir, ah, muy bonito, el señor alcalde está tratando de defender su salario que está siendo recortado. Efectivamente vienen en esa línea, al igual que también viene una serie de elementos que nos atan al Ministerio de Planificación. Pues la intención a veces más bien es darle más autonomía o descentralización o desconcentración a nuestros gobiernos locales y más bien con este plan fiscal hay elementos ahí que nos atan a gobierno central sabiendo de que somos autónomos. Hace dos semanas el Consejo Municipal de Pérez Celedón también había mostrado su negativa tras la visita de gran cantidad de manifestantes al Complejo Cultural.